Quizá Tenemos tú y algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes bien Nos quedamos calientes Y eso no está bien Pero si te vas Antes de matarme, bésame Y salir corriendo, escúchame La pase cabrón, entiéndeme Pero si te vas Deja cicatrices en mi piel Da la media vuelta y quédate Que esto no se quede en TVT Tu silencio dice más que mil palabras Tú me acuerdas a esa canción Baby, ponte ready pa' que abra Porque nadie te lo hará como yo Tra-ra-tra-tra-tra-tra, pon la mano en la rodilla y yo detrás Tra-ra-tra, tra-tra-tra-tra Dame la oportunidad Si te vas, antes de matarme bésame Y salir corriendo escúchame La pasé cabrón entiéndeme Pero si te vas, deja cicatrices en mi piel Da la media vuelta y quédate Que esto no se quede en TVT Que si te pienso Mami yo te violo con la mente Como una honka de concierto Después de usarme me deja caliente Y estoy loco de bajarte el panty Infraganti Dime cosas sucias Baby ponte el nati De cero a cien yo te doy un seis y nueve Dale, vete si puedes A que te escondo la ropa Te me trepo encima, debajo de la sábana Te enciendo pa' que no te vayas Te tengo moja pa' que no te vayas A que te escondo la ropa Te me trepo encima, debajo de la sábana Te enciendo pa' que no te vayas Te tengo moja pa' que no te vayas Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Nos quedamos calientes Y eso no está bien Pero si te vas Antes de matarme, bésame Y salir corriendo, escúchame La pase cabrón, entiéndeme Pero si te vas Deja cicatrices en mi piel Da la media vuelta y quédate Que esto no se quede en TVT Lenito Párez, baby Lenito Párez, baby ¿Quién suele? Mírame a la cara y no digas que no Lo malo de chata es que el tiempo se ha acabado Yo sé que te gustó, baby, te gustó Vale, mamá, si estás 20 y vamos Mírame a la cara y no digas que no Lo malo de chata es que el tiempo se ha acabado Entraste en la disco con cara de santa Mami, tú tienes todo lo que a mí me encanta Quiero ver de nuevo tu cara de diabla No me importa nada si tú a mí me atrapas No miramos, tú me dices que me quieres Me llevas pa'l cielo y nadie que te frene Me dices bajito, papi, quiero que te quedes Que te de bien rico, mami, todos los week-ends Salud